A los mandatarios municipales, cuando no les dan los recursos para la salud, no les dan los recursos para la educación, no les dan los recursos para resolver las viviendas, que tiene que resolver esa situación en materia petrolera que tiene que ver con las regalías. No es justo que mientras esta región, que se ha convertido en una región, lentamente en una región petrolera, hoy los recursos de esas regalías se vayan para el gobierno central. No es justo que el gobierno central apruebe contratos de concesión donde las regalías no quedan ni para el municipio, no quedan ni para el departamento, no quedan para la nación, pero sí se le da a las empresas privadas y multinacionales, negándole las oportunidades a estos pueblos, aquí a Monterrey, allí al Guafal, allí a Tauramena, para que haya un desarrollo más armónico en los diferentes sectores económicos, políticos, en los diferentes sectores económicos, sociales, de transporte, del turismo. Yo creo que esta voz que traemos los obreros petroleros, aspiramos de que desde el Consejo, desde aquí los primeros mandatarios en el municipio, el señor alcalde, se una a las reclamaciones que desde los sindicatos estamos haciendo para que haya un ajuste, para que volvamos al contrato de asociación, que es un contrato petrolero mucho más favorable para el pueblo colombiano y en este caso para que los mandatarios regionales y municipales puedan ejercer una mejor labor a favor de su pueblo. Entonces que viva la unidad y la lucha de todo el pueblo aquí en Monterrey y Casarare. Que viva, que viva, que viva de los trabajadores petroleros. ¡Viva, viva, viva! ¡Ecopetrol no se vende! ¡Ecopetrol no se vende! ¡Ecopetrol no se vende! ¡Ecopetrol se defiende! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ecopetrol no se vende! ¡Ecopetrol no se vende! ¡Ecopetrol no se vende! En la planta por venir y que a partir del primero de abril estos salarios ya no serán convencionales si los salarios que paga Ocensa será cada uno de ustedes, trabajadores de la industria, que les reclame a Ecopetrol. ¡La imprensa se vende! ¡Esc sabas! ¡Esc rab 97! ¡Escổ, la imprensa! ¡Escar, reimbisintad! ¡Escar, reimbiren! ¡Escar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!